Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Me encuentro acá en Huachinango y estamos recorriendo cada rincón del estado porque queremos un mejor rumbo para nuestro estado y también para la Sierra Norte. Estamos aquí visitando todos y cada uno de los comercios de simpatizantes y de militantes, por supuesto, de los diferentes partidos políticos y tendremos posteriormente también una reunión y un encuentro y una comida con varios de los líderes de toda esta región. Les mando un fuerte abrazo y después me he traslado a Chignahuapan. Allá nos vemos al rato.